Voy a vivir en el país de los vivientes Voy a vivir en el país de los vivientes No importa quien se oposca Que hace todo la calle a cantar Porque mi voz a cantar De más valiente Me creó que ha sido un desgustado Que no dejo nadie, que no dejo nadie, ni barato Porque el niño no es un pecado Que no dejo nadie, que no dejo nadie, ni barato Que no dejo nadie, que no dejo nadie, ni barato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!